¡Tú, anodíate! Antes de matarte a ti, voy a matar a todas las personas que quieres. Pero yo te quiero a vos. ¡Ay Dios, no me esperaba esa jugada! Este tipo es muy listo. ¡Ay, pero tengo que cumplir mi palabra! Al menos me voy a morir siendo querido. Mi madre siempre me decía que soy un psicópata, que no sirvo para nada y que soy un tonto. Hola gordita, soy de esas, te extraño. ¿Qué haces, men? Escuchá, acabo de robar este celular, boludo. Pero al parecer ella anda con otro, ¿eh? ¿Qué? Pedazo de corneta. ¡Ay, no me faltes el respeto! Tranquilo, tranquilo, que le disparé porque intentó defenderla. ¡Ay, qué día sin ti, mi Brian! ¡Muchas gracias! Pasa nada, brother, aquí la banda te respalda. Acá está el café. ¡Ey, y dame la luna! Ya te la hago. ¿Algo más? Mejor traerme un vigilante. Acá está el vigilante. ¿Algo más? ¡Traeme una banda de fraile! Acá está, pero la buena se la cortamos. ¡Despertaste! ¿Cuánto tiempo estuve en cama? Diez años. ¿Diez años? ¿Y qué hora es? Las seis de la mañana. ¿Las seis de la mañana? ¡Doctor! ¡Doctor, me fue la casa! ¡Me siento muy mal, por favor, no aguanto más! ¡Échese en la camisa y saques del pantalón! ¡Sí! Señor, usted tiene cáncer a la próstata. ¡Cáncer en la próstata! ¡Ay, doctor! ¿Y qué va a pasar? ¡Cortar! Así es, pero tranquilo, tranquilo. Acá lo único que hay que hacer es esperar a un donador y el del donador le ponemos a usted. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor. ¿Cómo que no? Hay que esperar a que venga. Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás, uno de madera y uno de fierro que compré en la feria. Le podemos poner ese y después de un par de meses viene para ponerle los de verdad. ¡Sí, doctor, hágalo! ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste. Te quedaste con un huevo de madera y otro de metal. Esos nunca sirvieron. ¿Cómo que no sirvieron? El pinocho ya va al jardín y el robocop va a la primaria. ¡Mami! ¿Te pasa una pregunta? Amor. ¿Por qué hay algunas mujeres que tienen dos pechos más grandes que otras? Escuchame una cosa. Todas las mujeres que tienen los pechos grandes son unas estúpidas. ¿Entendiste? Ah, ¿y pero por qué hay algunos hombres que tienen el miembro más grandes que otros? Todos los hombres que tienen el miembro grande son unos idiotas. Ah, ¿y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá estaba conversando con la mujer más estúpida de la playa y mientras más conversaba, más idiota se ponía. ¡Mami! ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé, a montar caballo quizá. Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? ¡Ay, mami, ya! ¡No seas tan metida! ¡Ay, mami, pedazos! Buenas maestro, ¿aquí la panzopa? ¡Ay, qué sucios! ¡Cachetes! ¡Mami! 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 ¡Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo vos tenés que venir, porque aún no se puede estar muriendo acá y vos no sabrás del apuro a nadie. Sí, mami, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Ah, pero si fueran tus amiguitos, corriendo salís. ¡Mami, ya estoy acá! ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor. ¡Mami, ¿en serio me llamaste para eso? ¡Ay, perdón que lo moleste tanto al jefe! ¡Mami! ¿Se te ofrecen algo mal, mami? ¡No! ¡Cachetes! ¿Qué, mami? Alcanzame mi identidad que están en la cartera, por favor. ¡Cachetes! ¡Mami! ¡Te demoras un montón! Alcanzame el repasador antes de que se ensucie el piso, dale. ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡A nadie sacarte el apuro, vos! ¿Y vos qué te pasa? ¿Estás bostezando? ¡No, no, no estoy bostezando! Pasa que me gusta cantado, pero en silencio. ¡A sos gracioso! ¡No, con el cinto no, papi! ¡Claro que tengo sueño! ¡No me ves bostezando! ¡Y además, papi! ¡Tengo cinco días soñando lo mismo! ¡Sueño que las hormigas están jugando fútbol! ¿Unas hormigas jugando fútbol? ¡Sí! ¿Vos qué estás mal de la cabeza? ¡En serio! Escuchame una cosa. Ya en el botiquín tengo unas pastillas. Tómatelas y con esas vas a descansar tranquilo sin soñar nada. ¡No, ni loco! ¿Hoy a la noche es la final? ¡Ay, este se me cayó cuando nació la p... ¡Ah, pero lo bien que te quedan esos lentes de sol, eh! ¡No, bruto! Pero estos lentes yo me los inventé para ver el más allá. ¿Cómo el más allá? ¡Sí! A ver, presto. ¡Vé matelos! ¿Y qué ves? Pero con esto no veo nada, flaco. ¿Cómo nada? A ver. Venga, mamá. ¿Qué ves? Pero te estoy diciendo que no veo nada. ¡Es por eso mismo, cuate! Si tú quieres agarrar algo, yo te digo, más allá, más allá, más allá, y lo vas a agarrar. ¡Es verdad! ¿Viste? ¡Qué inteligente que sos! Es que a mí la inteligencia me persigue, pero yo no me dejo agarrar. Si vos tenés cinco galletas. Sí. Y tu hermano se come tres. ¿Qué te queda? La mano roja de la cachetada que le voy a tirar. ¿Por qué se come la galleta que es mía? Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio. ¿De habla cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio. Ay, no. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería. Por eso mismo. Ay, no. No me diga eso. Mire, le tengo una excelente oferta. Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros. No, no, no. No me interesa. ¿200 megas de internet, cable, más teléfono incluido? Que no me interesa. ¿400 megas de internet, telefonía, cable, los acopas y las perras, levado a su casa, recorto el pasto? Ay, por Dios, que no me interesa. ¿Qué le pasa? Hijo, que se detiene mucha gente en el servicio. ¿Y? Y que si se detiene alguien más, me iba a despedir. Es el único trabajo con el que sobrevivo. Ay. Y tengo un gatito. Ay, gatito. Y está enfermo. Ay, no, 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 tranquilo. Otra cosa no se detiene. ¿Por qué voy a perder mi trabajo? Tranquilo, papito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no me voy a ir al servicio. No me voy a ir. Me voy a quedar para que estés tranquilo, ¿sí? Muchísimas gracias, señora. Chao, chao, papito. Tranquilo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ves, idiota? Así de fácil. Así se le tira a la gente. Sigue trabajando, sigue trabajando. Llora, pon de drama. Mami, déjame de molestar. Llamándome cada cinco minutos. No te voy a mandar mi ubicación porque ya te dije dónde estoy. Tampoco te voy a videollamar. Mami, estoy con mis amigos. Dame mi espacio. Así le voy a decir cuando me llame. Papi, ¿qué pasó? ¿Te pasó una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué significa cazar con Zeta? Es cuando un hombre mata a un animal. ¿Y cazar con ese? Cuando el animal se mata solo. Kiko, ¿sí? No me ha llegado ninguna tarea suya, ¿eh? Ni te va a llegar. Mejor duérmase. Hasta mañana. ¿Qué haces? Aquí tirando facha. ¿Y la facha dónde está? Ya la tiré. ¿Esto es lo que quedó? Ay, Dios mío. Y bueno. Papito, vamos para la iglesia. Ay, no, no, abuela. Anda tú. Dale, papito. No seas vago. Movete. Vamos para la iglesia. Es que no me siento muy bien. Bueno, yo que te pensaba dar 500 pesos. 100 para la ofrenda y 400 para vos. ¿Hola? Hola. Sí, decime. ¿Me puedes dar una caja de condones? ¿Alguien la pasará bien esta noche? Toma. Muchas gracias. Papi, ¿dónde es noche? Papi, te presento a mi novio. Iremos a cenar esta noche. Oiga, mucho gusto. Igualmente. ¡Ay, no! Endo a primaria. Hasta mañana, querido profesor. En secundaria. Nos vemos, profe. Pedazo de cornudo. Ojalá te enfermes así no te vengo un mes. De novios. Bebé. Hola, mi amor. Hoy toca el delicioso, ¿eh? ¡Ay, sí, el delicioso! Ah, pero con 20 años de casados. Hola, gordo. ¿Con quién hablo? ¿Cómo quién? ¿Tu mujer? Hoy toca el delicioso. ¡Ay, ay, no! Gorda, ya el mes pasado tuvimos, gorda. ¿Vos no pensás trabajar nunca? Mami, es que yo no puedo pensar en eso. ¿Por qué? Pues porque el médico me dijo, nunca pienses en cosas desagradables. ¿Y quién te dijo a vos que el trabajo es una cosa desagradable? ¿Vos no sabés que el trabajo dignifica al hombre? ¿A qué hombre? A todos. Ah. Mira a tu hermano. Arturo, vos, ¿no tenés orgullo de ser un pibe que trabaja y estudia a la vez? Sí, mami, ¿cómo no? Vos, Felipe, ¿no te da orgullo ser un pibe que te ganase el pan trabajando? Claro que sí, ma. Vos, mi amor, ¿no tenés orgullo de ser un padre trabajador? Claro que sí, mi amor. ¿Y qué es lo que pasó con vos? Que yo no soy un hombre orgulloso, mami, eso es lo que pasa. ¿Vos no te das cuenta que al no trabajar le estás faltando un mandato divino? ¿Que yo estoy faltando de un mandato divino? ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? ¿A Adán? Pues si le dijo a Adán que vaya a trabajar a Adán, mami. Siéntame la puerta, por favor. Debe cuidado. ¡Amor! ¡Abrime la puerta que dejé la llave adentro! Son las seis de la mañana. A esta hora venís a dormir, borracho de mierda. ¿Quién va a dormir? ¡Vengo a buscar hielo! Aún veo el lado divertido. ¡Estoy sonriendo siempre! ¡No! ¡Ah! ¿Te gusta pelear? Me encanta eso. ¡Entonces te encantaré yo! ¡Ah! No sé de qué te quejas si educación física es muy fácil. A ver chicos, todos me hacen una corrida de acá a Brasil, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La materia de biología es re fácil. Para mañana traer el hígado de una mosca. Pero si estudiar psicología es muy fácil. Veo que ya están preparados. Mañana me curan al guasón. ¡Ay, por favor! Estudiar mecánica automotriz es re fácil. Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga para colgarlo en un taller mecánico. ¿Cuáles? Yo de chico era el más feo del jardín. ¡Mmm! Pero ¿cómo cambia la vida? Ahora soy el más feo del colegio. Buenas. ¿Dónde vivís? ¿Yo? ¿Con mi mami? ¿Y dónde vive tu mami? ¡Ahí conmigo! ¿Que dónde viven ustedes? Pues en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Allí al ladito de mi vecino. ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me lo va a creer. ¿Dónde está? Al lado de mi casa. Papi, si me das dinero, te digo con quién se acuesta mi mamá cada vez que tú te vas de viajar. ¿Cómo que tu mamá se acuesta? ¡Era la plata, papi! Toma, toma 100 pesos. Ah, pues 100 pesos. Es una información importante, papi. Toma 3 mil pesos. 3 mil pesos. ¡Esto va de tu matrimonio, papi! Toma, toma todo, toma todo. ¿Con quién se acuesta tu mamá? ¡Conmigo! Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma. Pero, doctor, tengo 85 años. Es parte del chequeo anual, señor. Permiso. ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha y no pude. Luego intenté lograr con mi mano izquierda y tampoco pude. Le pedí ayuda a mi esposa. Ella también lo hizo con la mano derecha, luego con la mano izquierda y tampoco al caso. Hasta que me dijo, viejo, ya sé cómo. Y lo intentó con la boca. Primero con los dientes puestos y luego se quitó los dientes. Pero ni al caso. Vino mi nuera y dijo, para mí no hay imposibles. Entonces, intentó un buen rato en distintas posiciones, una más complicada que la otra. Pero tampoco. Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy. Ella vino hasta casa. Intentó también con las dos manos, debajo del brazo, hasta apretando con las rodillas. Pero nada. A ver, señor. ¿Usted le pidió ayuda a su esposa, a su nuera, a su vecina? Sí, doctor. Pero nadie pudo abrir ese frasco. Ay, pero me hubiese dicho. Así que bueno, como de nuevo mañana nos vamos a ver las caritas, tenemos que llevar a la escuela las cinco cartulinas plastificadas y los seis rollos de goma eva, ¿ok? Profe, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad, cachetes. Mister papi, te dije. La profe no se queda con todos los materiales que nos manda a comprar. Profe, ¿es cierto que usted piensa que mis papis desobran la plata? ¿Y que todos los materiales que llevamos al colegio luego usted los vende en una tienda que tiene en su casa? Así tiene otra entrada porque en el colegio no deben pagar nada. ¿Y no debe alcanzar para mantener a todos los jovencitos que usted se come? ¡Cállate! Cachetes, vamos, yo vine a buscarte hoy. ¡Hermanito! Eh, qué bueno que llegaste. Mira, estaba conversando con mis amigos y les estaba diciendo que tú eres el más fuerte, el más guapo y que conquistas a todas las chicas que quieres, ¿es verdad? Sí, 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 lo que vos quieras, lo que vos digas, vamos. Pero hay un problema. ¿Qué pasó? Con ellos aposté a que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá, ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo. Ay, estos mocosos no son sus amigos, son sus bullies. Lo haré por él. ¿Dónde está la profe? Sí, sí, es que está allá. Bueno, perdón por lo que voy a hacer. Listo, vamos. ¡Ay, hermanito! ¿Y ahora por qué lloras? Es que acabas de besar al chico con pedo de algo de ensador. Vienes repitiendo siete años el curso y es el que me pega y me va a hacer mierda. Agarra un vaso y tíralo al piso. Listo. ¿Se rompió? Sí, ahora pedíle perdón. Perdón. ¿Volvió a estar como antes? Sí. A mí también me sabe ver un poquito, sí. Toda la gente es de aquí, me van a quitar el trabajo. Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime, ¿tú sigues cumpliendo años el mismo día? Señor, ¿me traigo la carta? No, no. ¿Cuánto está un café? Doscientos pesos. ¿Y el azúcar? Viene gratis. Dame un kilo de azúcar. Ahí lo llevo a mi casa. ¡Mazo! ¡Tráeme una más para olvidarla! Pero, cuate, ¿ya vas como cinco cervezas tomando tú solo? ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me he engañado. ¿En cuatro semanas ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto los cuernos. Lo que pasa es que no está tan bien como se ve. Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es sesenta, noventas de mierda. Sí, ya sé, ya sé. Pero en la luna de miel, cuando estábamos en el departamento, se sacó la peluca y la tiró al sofá. Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones. No, es que no eran extensiones. Su cabeza pareció un desodorante de bolita. ¿Era calma? Sí. Luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá. ¿Es tuelta? Sí. Luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá. ¿Qué muevas? Sí. Se quitó un pecho y lo tiró al sofá. Se estornilló un brazo y lo tiró al sofá. Se estornilló la pierna y la tiró al sofá. ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá. Así estaba la mayor parte ahí. ¿Y ahora qué querés? ¿Genio? Hoy deseo que las mujeres estén detrás de mí. Deseo concedido. ¿Excedente? ¿Y por qué la bolsa? ¡Dame mi bolso! ¡Ay, no, no, señora! Tres de la mañana y recién en casa. Voy a entrar despacito si no la despierto. Ay, mi amor, gracias por no prenderme la luz. No sabes cómo me estalla la cabeza. No te vas a la farmacia a comprarme una pastilla para el dolor, por fin. ¡Uy, la puta! Gracias, mi amor, pero no me prendas la luz, por favor. ¡Buenas! Hola. Amigazo, ¿tenés algo para el dolor de cabeza? ¿Vos no sos el policía que vive en la esquina? Sí, por. ¿Y qué haces vestido de médico? ¿Cómo vestido de médico? ¡Qué hija de puta! No se queden callados, pregunten lo que quieran, ¿eh? ¿Qué? Ahí está, ¿eh? Kiko. ¿Por qué la vais viendo? Abranda una papa. Sí. ¿Pero endudece un huevo? Torime, interrimo, haya pared, torime. Hola, ¿en qué podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier tipo de tic nervioso que usted padezca. K. Sí, mire, justo yo vine por un tic nervioso que me está perjudicando K. Kiko, cada vez que intento hablar fluido, me sale eso y no lo puedo controlar. Me da mucha vergüenza, sobre todo con las personas que no conozco, porque las personas que conozco ya me conocen. Perfecto. Lo único que el doctor no soy yo, sino que está ahí en el consultorio. Pasa, sí. Con permiso. Doctor, ya le contesto el problema a su secretario y vengo a que me cure el problema. ¿Cómo no? Ahora lo operamos, subas esa camilla y le curamos el problema. Doctor, pero no me va a doler. No, ni se preocupe. Secretario, voy. ¿Y te quitaron la cosa esa? No. ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos, más o menos. Igual creo que te va a llegar antes. Bueno, llámeme por aquí cuando llegue. Ok. Y llega la subdepartidot que no toque bocina. La última vez de toda la gente en mi casa y tuve que compartir la pizza. Estoy buscando a alguien que quiera ganar 20 mil pesos semanales. Apúnteme. Solo tiene que trabajar por... Apúnteme. Buenos días. ¿Se puede? Sí, adelante. Gracias. Necesito que me ayude, doctor. Siento como pesadez acá en el estómago y un dolor en el pecho intenso. Ok. ¿Usted toma? Lo normal, doctor. Lo normal. ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal. Tres whiskeys, dos ron y una cervecita cada 15 días. O sea, tomo un traguito y sigo para adelante. Lo normal. Bien, bien. ¿Fuma? Lo normal, doctor. Lo normal. ¿Cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros cada 15 días. Tranqui. Lo normal. Ok. Bien. ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor. Lo normal. ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele en seis meses, cuatro veces. ¿Y eso le parece normal? Para vos no, pero para mí sí, que soy el cura del pueblo. Ok. ¿Qué? Mami, vaya a bañarme, ¿ok? Anda, pero con cuidado porque recién acabo de lavar el baño y el piso está resbaloso. Jairo, bájate, mami. Yo no puedo caerme. ¿Por qué no? Porque yo uso el shampoo anti-caída. ¿Cuerpo del señor? ¿Cuerpo del señor? Ah, sí. Gracias. ¿Cuerpo del... ¿Cuerpo del señor? ¿Cuerpo del señor? ¿Cuerpo? ¿Cuerpo del señor? ¡Padre! ¿Cuerpo del señor? ¿Y padre? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿De qué? No sé acá, padre. A un señor se le cayó de un mil pesos. Yo lo vi. Usted hizo con el pie así. Yo entre mi banqueta le dije, padre. Lo estoy viendo. Mitá, mitá. Y usted me hizo. ¿Y qué querías? ¿Que en plena misa te hiciera así? Papi, esta pregunta dice... ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer. ¿Por qué? Ella me trata como un dios. ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo, pero no me puede ver. Se terminó el papel. Agarra la toalla. ¿Cómo que la toalla? Voy a comprar papel. ¿No hay detergente? ¿Cómo que no? Pero eso no va a lavar bien. Ay, si queda un arrocito pegado en el plato, no es para tanto. ¿Se terminó la crema dental? Toma, cuando termine me lo pasas, así me la hago. ¿Pá? ¿Qué? ¿Se me terminó el cuaderno? ¿Y todo el año escribiste con lápiz? Sí. Pásame la goma. ¡Basta! Sé que estás cuidando la economía familiar, pero es un montón. En este momento, vamos a ir al centro y vamos a hacer las compras. Bueno, agarrá la bici y lo va. ¡En auto! ¡Pero no me alcanza! Boluda, tardó tres minutos en contestarme, mirá. No, boluda, te dije, te estás boludeando. Tardó tres días en contestarme. ¡Lo traes muy enfermo! ¡Me hago bien! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? Ay, papito. Enfermo, pero luchándola día a día, vos sabés. ¿Sabés? Papi, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué? Lleva tú a la mañana diciéndome, vamos a visitar a tu tío que está enfermo y ya tiene un pie en otro mundo. Y mira, acá tienes tus dos pies. Mi amor. Amor, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Pero quiero que me seas muy sincero. ¿Sí? ¿Con cuántas mujeres has estado? A ver. Totalizando así con todas, con dos. Ay, mi amor, qué lindo. Yo sabía que solamente eran dos. Sí, mi amor, esta semana estuvo malísimo. ¡Concha! Ya me cansé de esta situación. ¿Cómo es posible que nosotros los hombres tengamos que pedirle a ustedes permiso a las mujeres para poder salir con nuestros amigos? ¡Estamos todos locos! Antes los hombres en la prehistoria cazábamos mamuts. ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener miedo a una fiera de metro y medio, eh? Mira, hoy a la noche salgo con mis amigos. Y mañana cuando vuelvan el desayuno, quiero que me tengas un buen desayuno listo, ¿ok? Sí, mi amor. ¡Fuera! ¡Ya me cansé de esta situación! ¿Qué situación? De esta, mi amor, que a veces hay días calurosos y otros días muy fríos. Eso no se puede creer. Aparte, estamos en pleno invierno. Es una cosa de gusto. Y esto pasó en 1492. Bien, ¿entendieron todos? ¡Juate! Si el ventilador se cae, ¿crees que me caería a mí? ¡Reina! ¡Contame todo! ¡Ey, dejad mi cargador! ¡No, no, no! Ese cargador es mío, no lo toques, luego lo perdés. ¡No, no pierdo! Dejad mi car... ¡Vos me tiraste el cargador! Más vale que te desaparezca porque ahora te voy a reventar, querido. Tu nombre te vas a acordar, vas a ver. Amiga, te llamo luego, ¿vale? No, 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 no. No, no, amiga, quédate tranquila. Pero que termine la llamada, me voy y me lo como vivo este. Bueno. El cuido que tuve. Bueno, decime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres al baño que recién no la ve. El piso está mojado, ¿no ves? Pero no, 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 gorda. No, no, anda a cagar a lo de tu mamá. Yo lo voy a estar limpiando acá para que vos me vengas a ensuciar en un minuto. Carajo. No, no me llamen más. Sí, amiga, contame. Siempre lo mismo con vos, ni pelota me da. No, no me contaste nada hasta ahora, amiga, ¿eh? Yo te estoy escuchando, no me contaste... Pero siempre me interrumpís. Ay, perdón, amiga, pero vivir con esto loco la verdad que es un problema. Sí, contame. Bueno, ¿cuándo nos vemos para tomar algo y soltar el veneno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz. Ay, no. Se me quemó el arroz. Chau, chau, chau. Andate, andate, andate. Todo por estar conversando con vos. Se me quemó el arroz. Andate, cornuda, andate. Buenos días. Examen oral. Guarden sus cosas. Primera pregunta. ¿En qué batalla murió Napoleón? En la última. ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula, ¿qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El almuerzo! ¡Excelente! ¡Sí, viejo! Los que consumen carne son carnívoros y los que consumen hierba son humanes. ¡Están aprobadas! ¡Viva! 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 Buen día, chicos. ¡Qué lindo volverlos a ver de nuevo! Cuéntenme, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Sabes? ¡Ah, no fui yo, yo, yo! ¡Cachetes! Yo me fui a España y recorri todo Europa. ¿Qué fuiste a Europa? ¡Qué lindo Europa! ¡Sí! Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? Bueno, bueno, cálmense, cálmense. Pero no les voy a negar, me encantan las españolas. ¡Oh, hostias, tío! Sí, me encantan las italianas. ¡Mau, todo vengo! Esa, me encantan las francesas. ¡Uy, Mexí! Me encantan las belgas. No, 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 las de Bélgica. ¡Ah! Buen día. ¡Cantos! ¡37! ¡Bueno, bueno! ¡Gisberto! ¡48! ¡Ey! ¿Por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo. Y nosotros hacemos chistes en una lista. Y para no contarlos y perder el tiempo, nos decimos el número y nos acordamos del chiste. Sí, mira, te doy las listas para que te los aprendas y así te escoplas a nosotros. Muchas gracias, a ver. A ver, número uno. Doctor, ayúdeme, tengo 60 segundos de vida. Deme un minuto y ya lo atiendo. Dame una noche y lo aprendo todo. Buen día. Carlos, 35. No, no le gustó. Gilberto, 48. Tampoco le gustó. Feliciano, 50. Tampoco le gustó. Dame eso. No insistas. Tú no tienes que hacer para contarlos. Mi amor, arreglate que quiero llevarte a comer hoy. ¿En serio, gordi? Ay, qué lindo. Yo me alisto rapidito. Dale, mi amor. Te espero en cinco minutos. Voy a estar afuera, dale. Ay, qué emoción. Amor, te falta mucho. Mi amor, saquémonos una selfie. ¿Y de cuándo acabas pidiéndome una foto? Para subirlo a las redes nomás. Saquémonos una foto, dale. Bueno, dale. A ver, ponete. ¿De quién es ese número? Amor, te juro que no sé quién es este número. Contestalo y ponelo un altavoz, gorda. Pero, gordo, no sé quién es. Bueno, contestalo y ponelo un altavoz. Sí, lo pongo. Qué onda, morochita hermosa. Nos vemos más tarde, entonces. Acordate de ponerte ese pañuelo en la cabeza café. Qué tan sexy te queda. Gordo, no sé quién es este... ¿Cómo no vas a saber si te está describiendo exactamente a vos? Mi amor, pero no sé. Yo no puedo creer que me estés haciendo esto, gorda. ¿Sabes qué? Voy a la casa de mis viejos a dormir hoy. ¡No quiero dormir acá! Hermano. ¡Si funcionó! Esta noche la rompemos toda la fiesta. ¿Qué te funcionó? ¡Para, para, para! ¡Colorejalo, colorejalo! ¿Lista, mi amor? Sí, ya estoy. Rubén. ¿A dónde vamos? Vamos a comer a lo de los Gutiérrez. Bueno, no hables de política, no hables de religión, no hables de deportes. No opines al pedo cuando hablan de viajes que nosotros no fuimos a ningún lado, Rubén. No opines. Ah, y cortala de estar hablando de Estados Unidos. Nunca fuiste a Estados Unidos, Rubén. Nunca fuiste. Ellos van dos veces al año y nosotros apenas vamos a la pelopincha que armamos en el verano. No vamos nunca y vos hablas más que ellos. Mira que tienen una hija feminista y un hijo transexual. Los comentarios, Rubén. No me hables de enfermedades. No me hables con la boca llena, que es una cosa que me pone nerviosa y me desespera. Ah, no des opiniones de la familia de ellas, que son rarísimos, pero cállate. Y no empeces con la anécdota esa que te encontraste a Maradona un día en el restaurante. Es lo normal, encontrás a un famoso en la calle, Rubén. Y no hables de plata, porque no tenemos. ¿Y de qué querés que hable? De nada, Rubén. De nada. Vos ahí tenés que estar como... Sí. No. Monosílabos, Rubén. Monosílabos. Porque vos tomás dos copitas de más. Uy, la vergüenza ajena que me hace pasar. Si vos te escucharas en ese momento, uno tiene que estar ahí como... Dios, llévame, tierra, trágame. Y si te dicen, Rubén, estás muy callado, me saca alguna muela. Eso. No, no, yo no quiero ir. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Una cervecita. Ya te vas a poner a tomar. ¡Vámonos! ¿Dónde está mi hija? Señora, ¿en qué momento lleva usted? Aparte de borracho sordo, mi hija. Uy, igualita, son las dos caras. Quiero, nieto, ¿no entendés o qué? Eso háblenlo con su hija porque ella se los traga. ¿Qué? Aparte de mi hija sorda. Mi hija, inservible, ¿o qué está mi hija? ¿Para qué la quiere? ¿Qué te importa, chismoso? Señora, no le pienso aguantar más insultos. Váyase. ¿Y quién me va a sacar, vos? No, yo no la voy a sacar. Cobarde. La va a sacar su hija. No me hagas reír, es mi hija. Yo la parí y está acá, es mi casa. Ah, no me cree. Te apuesto mi pensión. Ok, con permiso. ¡Ay, amor! ¡Amor, auxilio! ¡Amor! ¿Qué pasó, chismos? ¿Pero qué pasó acá? ¡Tu mamá me pegó en la cara! ¡Que yo lo... Pero si te ha dado, es un mentiroso. Se tiró solo. Mamá, andate, por favor. ¿Qué le hice yo, señora? ¿Qué le hice yo? Mamá, andate. ¿Pero a quién le vas a creer a él o a mí? Yo no entiendo por qué me lastima. ¿Él o yo? ¡Guerda! Si seguís así, me voy a quedar sin marido. Y yo sin miento, deja de tragártelos. Mi amor, mi amor. ¿Qué tenés, mi amor? ¡Guerda! ¡Guerda! Aquí estoy, mi vida, aquí estoy. Ahora llamo a una ambulancia. Ya no me queda mucho tiempo. No, mi amor, no me digas eso. Ahora llamo a la ambulancia. ¡Cállate! ¡Cállate y escúchame! Necesito que me jures algo. Pero, mi amor, déjame que solo llamo a la ambulancia. ¡Que siéntese a los hijos que me escuches algo! No me levante la voz, imbécil. ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno, a ver, decime, ¿qué querés? Ok. Necesito que... ...cuando me muera... ...te vas a casar otra vez. Y lo vas a hacer con el vecino. Con Julio. Pero, mi amor... ¡Que me lo jures, bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno, pero no colaborando, no es que me estoy muriendo. Bueno, está bien, está bien. Pero, ¿por qué ese tipo si siempre fue tu peor enemigo? ¡Siempre quisiste arruinarle la vida! Y por fin lo voy a conseguir. Por eso te envenené el café, hijo de tu madre. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? ¡En esta percha la puse yo! Pero ya sé quién lo tiene. ¡Aló! Amiga, yo tenía un vestido azul acá en mi closet. ¿Vos lo tenés? No. Ay, baby, hace memoria, por favor. Era un azulito, medio larguito, sexy. ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? ¡Ah! El que compramos en el shopping. Y justo ahí viste a tu ex con la noviecita nueva y le hiciste un escándalo. Se agarraron a los pelos y se fueron hasta el piso. ¿Ese? ¡Sí, ese! ¿Lo tenés? No, no lo tengo. La única que tiene la llave de mi casa sos vos. Así que decime la verdad. ¡Pero ya te dije que no la tengo! ¿Qué hago? ¿La fabrico? ¡Ajá! ¡Qué casualidad que hoy a la mañana yo haya puesto mi vestido acá y hoy a la noche no está! Y que quede claro que la única persona que tiene la llave de mi departamento sos vos. ¿Vos sabés que yo siempre cuando te agarro algo te digo, amiga, lo agarré. ¡Esta vez no lo tengo! Claro, la chica pierde su porquería y después le echa la culpa a la más estúpida, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Chao! Pero ella me dice la verdad siempre. Debe estar acá, debe estar acá. Mira vos, hoy que me lo voy a poner, me lo va a quitar. Ni en pedo. ¡Ay, gordo! ¡Cachete se movió! ¿En serio? Vení, vení, tócalo, así lo sentís. A ver. Hola, campeón. ¿Cómo va todo por ahí adentro? ¿Papi? ¿Acá has dejado en la piscina y todo? Sí se movió, ¿viste? Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? ¿Quieres jugar? Amor, ¿todo bien? Este pendejo se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle. ¿Cómo pegarle? Vení, pedíle disculpas a cachetes. Ok, ok, ahí voy. Todo porque te escondés dentro de tu mamá, pendejo, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas. Mi amor, ¿estás bien? Papi, te pegué fuerte. ¿Qué haces? No, amor, el nene. ¡Dime más! Ya estoy acá fuera. A ver, ven, dale. Bueno, basta. Déjate pelear y vos, volve acá. Un tema que hace muchísima conmoción. ¿Por qué no contestás? Es mi amigo, amor, que se llama joder. Por eso no lo contesté. Rubén, contéstame ese teléfono y ponle un altavoz. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decirle que no, que no, que no está, que está solo. No, 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 estoy solo, estoy solo. Bueno, escúchame, tenés que venir urgente. ¡Ya! ¿Y para qué? ¿Para qué sería esto, amigo? Hermano, tengo dos culos. Pero, amigo, ya si tenés dos culos no es problema mío. Tenés que llamar a un cirujano que te haga la operación y te quedas con uno. Les voy a hacer una última pregunta y al que la responda bien va a probarme en materia, ¿ok? A ver, y la pregunta es, ¿alguien sabe de dónde vienen los niños? Yo, profe. A ver, Concito. Los niños vienen de la cigüeña. Muy bien. A ver, ¿quién más? Yo. José. Los niños vienen de París. También. Muy bien. ¿Y vos cachetes? Uy, no, profe. ¿Nosotros somos tan pobres que mi papi nos tiene que hacer en la casa? ¿Se puede saber de dónde venís? Uy, no me hagas acordar porque te juro que me vuelvo, ¿eh? Dirección. Enrique Segoviano. ¿Se puede saber por qué venís a esta hora? Y porque vive lejos, mujer, y yo vine a pata. ¿Y por qué venís así todo blanco? Acá en la esquina me cagué trompadas con un mimo. Ah, sos muy gracioso. ¿Vos no te cansabas de tomar, Rubén? No, ni que tomaras corriendo, mi amor. ¿Dónde prometiste que te ibas a tomar en 15 años? ¿En 15 años? Pero en matrimonio, bautizos, aniversario de amigos, cumpleaños, ahí no te dije nada. Claro, para eso sí tenés plata. Pero conmigo en 10 años de relación nunca me compraste un chocolate. Pero no me dijiste que vendía, mi amor, si no te hubiese comprado. Mira, no te alteré. No te alteré, son la una de la mañana. No me hagas tanto problema porque... Es la una de la mañana. Es la una de la mañana, mi amor. Ay, perdón, perdón, es que me levanté preocupada. Me levanté preocupada y pensaba que ya amanecía. Trae un vasito de agua, porfa, y quédate tranqui. ¿Qué te traías? Son las cuatro de la mañana. Hijo de... Son las una de la mañana, ¿no, borracho? Son las cuatro de la mañana. Eso. Cuatro horas para traerme un vaso de agua. ¿Y tú no crees que ya va siendo hora de perdonar a esas personas que te hicieron daño? No. ¿No? Perfecto. Porque yo tampoco. Aquí traje una lista de las supuestas venganzas que debemos hacer. Se van a cagar. ¿Quién? Soy tu nuevo vecino. Soy alto, guapo, musculoso, ojos claros, adinerado. Ah, y gerente de una multinacional. Ahí voy, Bessi. Ah, caíste. Somos testigos de Jehová. Repiéntete, maldita traidora hija del demonio. Traidora, injuriosa, limilinosa. La llegada por aquel costado para Jonathan Bamba y la subida de huea. ¡Papi! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilízalo. No le gastes mucho la batería, ¿eh? Papi, ¿cuál es tu contraseña? 4, 2, 8, 0, 7, 6. ¡Gracias! Toma, corazón. Utiliza este. Dame este. Vos y yo tenemos que hablar de eso. ¡Gracias! Yo, cuando dio para la escuela... A ver... En 1900... Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche anterior mientras yo dormía... Mariah se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan la hija de mi... Lo que me hizo de la relación es lo que quería ser su amiga porque sabía lo falta que era con todos. La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera. Si va a sobrar de mí mis espaldas, al menos tenga el valor de decírmelo en la cara. Y la próxima vez que se vea se vaya a romper... ¡Qué buen chisme! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué? Estoy re caliente, padre. Estoy enojado. Estoy sacadísimo, padre. ¿Se entiende? Pero tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué? Fui a visitar a mi suegra. Y cuando salí de su casa, el cielo estaba nublado. Y yo dije, no va a llover. Y ella me dijo, Yernito, llévate el paraguas. Capaz que llueve. ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! ¡Está loca! Ahí nomás sacé el arma y ¡pum! ¡Le pegué un tiro! ¿La matás? ¡Y sí! Luego salíamos del baile con mi cuñado, ¿eh? Y yo le dije, vení que tomamos un taxi. Y él me dijo, no, mejor espera acá, llamamos un Uber. ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! Ahí nomás sacé el arma y ¡pum! ¡Pum! ¡Le pegué dos tiros! Luego estaba tomando un cafecito en mi casa, tranquilo, ¿no? Y le digo a mi mujer, amor, vos que tenés el control, poné... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡El celular de mi amado! Se lo vamos a poner a cargar A ver... ¡Oh! ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier... Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? ¡Ah! ¡Se mandan emojis! ¡Ah! ¡Diablito morado! ¡Se quieren portar mal! La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil que no tengo novia ¡Ah! ¡No tiene novia! ¡Ah! ¡Soy producto de tu imaginación! ¡Ahora, imbécil! ¡Perdónenlo! ¡Otra vez borracho! ¡Fíjense a mi madre! ¡Qué detención! ¿Vos no vas a cambiar? Yo creo que lo vamos a dejar acá Ya no te quiero ver Mi amor, mi amor ¡Chúchame! Yo te voy a prometer Que a partir de mañana Soy un hombre nuevo ¿Un hombre qué? ¡Un hombre nuevo! Y esperemos, hijo de tu madre ¡Pasa! Al día siguiente ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No me prometiste que a partir de hoy Vas a ser un hombre nuevo! Lo que pasa es que vos estás con mala suerte, amor Están con mucha mala suerte ¿Mala suerte de qué? Porque este hombre te salió igual que borracho que el otro ¡Hijo de... Mi amor ¿Qué pasó? Voy a tomar unas cervecitas ahí con los muchachos en la esquina, dale Rubén ¿Por qué tiene que ser que todos los fines de semana salgas a tomar vos? Mi amor, ¿pero cómo les digo que no? No sé, no sé Pero vos tenés que aprender a decir que no Ok ¿Aló? Amigo ¿Venís a tomar sí o no? No sé No sé, pero vos tenés que aprender a decir que no No veo por qué no Papi, ¿te llaman? Ya contesté ¿Aló? Hola, papi ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano Estás con tu mujer, ¿no? Correcto Sí, 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 Juancito Sí, sí, exacto, señor ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda Y muy caliente Tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado ¿Vos vas a venir? Juan Hermano, si toca, toca Es así Y si toca, sí Saludame a Juan Saludos, Juan Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma Ella misma te manda saludos Saludos, amigo Entonces, ¿venís ya o no te espero? Sí, sí, sí Nos vemos al rato Dale A la próxima Quitale el altavoz, imbécil Mi amor Gordi Gordi, ¿pudiste arreglar mi valija con ropa para tres días de viaje? Sí, sí, ya está lista Gracias, mi amor De nada, bebé Pero primero sentémonos para hacer una oración antes del viaje Dale Sí, obvio, obvio Gracias, bebé A ver A ver, reina Señor Te pido le concedas un viaje sin peligro a mi marido Amén Protégelo de toda perturbación y de toda tentación Amén Hacelo fuerte si una zorra se le quiere acercar Si planea engañarme, que el amante se le muere en el acto Si me pone los cuernos, no lo deje regresar Que el autobús se devuelta de campana y caiga en el abismo Si mi amor, me acaba de avisar al Espíritu Santo que el viaje se canceló No me voy, me quedo en casita Dale Buen día ¿Feliz cumpleaños, abuelo? Gracias, mijo, gracias Feliz cumpleaños, abuelo Gracias Gracias, gracias, muchas gracias Feliz cumpleaños, abuelito Gracias, mija Gracias Ay, quién lo diría, eh Que hoy esta carita está cumpliendo sus ochenta años Estos bracitos están cumpliendo sus ochenta años Estas piernas están cumpliendo sus ochenta años Y si tú no te hubieras muerto También estuvieras cumpliendo años Sánchez 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 Corre para la izquierda Corre para la izquierda Cachetes Venga ¿Qué tal esa velocidad? Muy bien, soy un rayo Bueno, vaya, tráigame agua para su compañero Pégale fuerte Cachetes Cachetes Para que vayas a orientarme mañana en el partido Para que vayas a orientarme mañana Cachetes 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 Dígame Anda a la tribuna que te están llamando Mami ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué se piensa? ¿Que sois empleada? No, venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo Mami ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua? Ponsfist Que tenga flujera Cachetes Parate vos Y venía a buscar tu agua vos Dale Mami Un vaso de agua No se le diga a nadie Este manipulador de miedo Cachetes No insistas más Si voy Solamente vas a ir Para tirarte unos chacletazos Bueno Y cuando vengas Por los chacletazos Puedes traerme un vaso de agua No caballero No se preocupe Tome Muchas gracias maestro No por favor Para servirle Que grande ¿Siempre tenés una cuchara en el bolsillo? Lo que pasa señores Que tenemos un restaurante Con mucha clientela Y casi al 80% de ellos Se les cae la cuchara por accidente Lo que hacemos nosotros Es sustituir la que se le cayó Por esta que cargamos acá Que está limpia Y la otra la mandamos a lavar Mira que interesante Con su permiso Espera Dígame ¿Y por qué todos ustedes Andan con una cuerda Colgada en la bragueta? Como les repito Son muchos los clientes Entonces los mozos Nosotros para ahorrar tiempo En ir al baño Y tener que lavarnos las manos Hemos amarrado una cuerda A nuestro pajarito Vamos al baño Jalamos la cuerda Sacamos el pajarito Orinamos Y evitamos tener contacto Y así evitamos también Lavarnos las manos Es genial Permiso Espera ¿Qué pasó? ¿Y cómo haces para metértelo Si lo tenés amarrado Para sacárselo? Ah no sé Como harán mis demás compañeros Pero yo me ayudo de la cuchara Y una para usted Gracias Muy amable Bien mi amor ¿Qué querés comer? A ver No sé Cualquier cosa Pizza Ay no ¿Hamburguesas? No Me engorda Me engorda De una manera Lasaña No me gusta lo italiano Carne asada No no Justo ayer empecé con el vegetarianismo Y no Sushi Ay comida china no Entonces ¿Qué querés comer? No sé Cualquier cosa Mira Acá lo único que te voy a pedir Es que atiendas bien a la gente Porque si lo atendés bien al cliente El cliente vuelve ¿Entendés? Y otra cosita Esto es un secreto Si el cliente te pide una cosita Vos ahí le ofrecés otra cosa Así el cliente se lleva dos o tres cositas ¿Eh? Me parece perfecto Pero no entiendo nada Mira Ahí viene una señora Déjame que la atiendo Vos observame ¿Vale? Buen día señor Buen día señora Dígame ¿No tiene un limpia vidrios? Un limpia vidrios Ahí tiene ¿No quiere llevar más nada? No por ahora ¿Por qué no se lleva unos tramuebles? No No necesito ¿Sabe qué pasa señora? Si usted va a limpiar los vidrios Los vidrios se van a ver relucientes Ahora los muebles van a quedar sucios ¿Qué pasa si usted lo ilustra a los muebles? La casa va a quedar reluciente ¿Sabe que tiene razón? Sí Deme un lustra a muebles Que tenga buen día Déjame que lo intento yo Buenas ¿Buenas? ¿Me das unas toallitas femeninas por fin? Si como no Ahí tiene ¿Algo más? No nada más por ahora ¿Y por qué no se lleva un limpia vidrios Y un lustra muebles? ¿Para qué quiere un limpia vidrios Y un lustra muebles? No digo Ya que va a estar una semana Sin más tráquea Cuando menos limpia la casa ¡No! Gordi Gordo ¿Viste esta noticia? Hola Niño desaparece en el parque centenario La tarde del 14 de febrero Ay mi amor Que feo Ay no Uno tiene que mantener precavidos A nuestros hijos con esas cosas Gordo Sí, tenés razón amor ¿Cachetes? Capi Vení hijo Voy Campeón Si un desconocido te abre en el parque ¿Vos qué le decís? Yo no hablo con desconocidos señor Muy bien El chico sabe Y ahí seguro que me va a decir Pero nos estamos conociendo Y ahí es donde le digo Yo no confío más en los hombres Todos mienten Y ahí seguro que me va a insistir Insistir diciendo Pero yo no soy así Yo soy diferente Yo estoy con mi mujer solamente por el niño La mayoría de la noche duermo en el sillón de mi sala Para, para, para ¿De dónde sacas esas cosas vos? Ah, esa fue la conversación que mi papi tuvo con una chica desconocida en el parque ¿O no papi? ¿Papi? Vení para acá con ch... Señor ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Eh, sí La salsita del pollo al horno ¿Pica mucho? No señor No se preocupe No pica No, entonces no Yo la quería picantosita O sea Tiene picante, ¿no? Pero necesitaría que no es un picante que te deje ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica Y bastante No, no, no La verdad que no No me convence La porción de papas fritas ¿Viene grande? Uy, es enorme Es un plato más o menos así de grande No, no, no Es que no tengo mucha hambre ahora No tienes tanta hambre O sea A ver Es un plato para una persona, ¿no? Eh, el plato es así de grande Pero vienen seis papitas Que se pierden en el plato Mira, ¿ves? Pero está muy buena ¿Se las traigo? Esto me tienta La carne a la parrilla ¿Pero viene con grasa? No señor Le aseguro que no viene grasa Porque a mí me gusta la grasa ¿Le digo que no viene grasa? ¿Por qué es una grasa completa? Eso que no lo puedes ni comer Que está Y así toda chiquitosa ¿Se las traigo? No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja Un juguito de naranja Ahora se lo traigo Señor Dígame ¿Es natural o artificial? Natural, señor Porque a mí me gusta el artificial ¡Naturalmente artificial! ¿Eh? ¿Esto iba a decir? No, mire, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás Un vasito de agua Señor, señor ¿Ande? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella Porque a mí me gusta de la canilla Acá llenamos la botella de agua de la canilla Ponemos la botella abajo de la canilla Y la llenamos acá en todos los microbios Todos los animalitos Y te la tomas ¿Quieren ver? Mira, vente para la cocina, vente ¡Eliquen tu comida ahí! Papi, mami Ya cuénteme, ¿no? ¿Cómo es esa historia de que nosotros venimos al mundo? Pero mi amor, yo ya te conté Es un reposo que planta en el jardín ¿A qué de pollo? ¿A qué de pollo, papi? Yo no me como ese cuento ¿La verdad? No, mi amor A ver, es una cigüeña que viene ¿Qué cigüeña, mami? ¿Ya pensás? A ver, a ver, mi amor Te lo voy a explicar así como para que entiendas, ¿ok? A ver Papá tiene un camión Y mamá Tiene un garage Entonces Cuando papá estaciona el camión en el garage de mamá Después de un tiempo vienen ustedes ¡Ah! ¡Anda caga! Uy, ahí está el camión de papá Bueno, tampoco digamos que es un camionazo, ¿no? Pero es un rastrógero chiquito A ver el garage Ah, la miércoles, ¿eso es un galpón? Habría que cortar el pasto, ¿no? Ahí entra Ahí entra Papá, acelera, acelera Que te quedan dos ruedas afuera Claudia ¿Qué pasó? Haceme el favor y vení para acá ¿Voy? Sí, decime ¿Revisaste que los pisos estén limpios? Sí, el piso está limpio y yo ya lo revisé ¿Revisaste que el baño está impecable? El baño está en perfectas condiciones Eso te lo aseguro ¿Revisaste que los platos estén bien lavados? Los platos están muy bien lavados Y la cocina está muy limpia ¿Eso quiere decir que hice bien mi trabajo? Claro que sí Hiciste un buen trabajo Toma el control Mirad tu fútbol tranquilo Gracias, mi amor Pueden agarrar sus vasos Oración del borracho Cerveza de Cristo Embriágame Donde hay fiesta Llévame A la hora de dormir Protégeme A la hora de pagar Desapareceme Del trabajo Sálvame De la suegra Aléjame En la resaca Aléjame Podéis perder Hijo Ande Alcanzamos una cerveza Que ya va a empezar Voy Toma Gracias, mi amor Hijo Alcanzamos otra cerveza Porque ya Ya mismo empieza Voy Toma Gracias, campeón Hijo Alcanzamos otra cerveza Porque ya Ya mismo empieza Toma Gracias, mi amor Otra vez borracho Es que yo ya sabía Que te iba a encontrar Tomando y mirando la tele En vez que te pongas a trabajar O va a hacer algo bueno ¿Viste, hijo? Ya empezó ¿Qué haces? ¿Vas a ir contigo? Amigo Necesito hablar contigo Sí Oye, Tigo ¿Qué haces? Te hablan ¿Qué haces? Le hablo a Tigo Para que chaten ¿Ah? Dijiste Tengo que hablar contigo No, no O sea, contigo Sí, te lo veo Y trabaja No, no con él Contigo No, no, no Le hablo a él Le hablo a Tigo No No quiero hablar contigo Entonces ya habla a él No No quiero hablar con él Ni contigo Quiero hablar con Con I wanna talk with you Ah, me mataste No sé inglés ¿Usted es el traductor? Ah, sí A ver ¿Cómo se escribe? I wanna Talk With you A ver Quiero hablar contigo Me lleva chate Que osito baja Cuando despides ayuda a tu hijo En casa Hijo Yo ya cociné Lavé los platos Acabo de lavar el baño Ya limpié tu cuarto Me faltaría solamente Barrer un poquito acá la sala ¿Qué te parece si vos lo haces Y yo voy a atender la roja? Ay, mami No me puedes ver sentado nunca tú Oye, estoy ocupado ¿No ves? Me voy a jugar al cuarto Ah, pero cuando tu hijo Está en casa ajena Sobrino Quiero aprovechar tu visita acá Y tu amabilidad ¿Qué tal si me ayudabas, hijo A rastrear mis 5.000 hectáreas Que tengo acá de patio un ratito? Pero a ver Lo he dicho antes, tío Es más Termino todo esto Y voy y te daba dos platos Le doy de comer a tus animales Le limpio la caquita Y si tienes algo de ropa sucia Me das y te la dabo Cachetes Papi, levantate ya Estás todo el día durmiendo No te levantaste ni siquiera a comer Ni siquiera me tiraste la basura Levantate, dale Vamos Cachetes, estás todo el día acostado ¿Cuándo te vas a levantar de la cama? Yo no soy un esclavo Estás todo el día ahí como un parásito No hacen nada en la casa Y querés que yo lo haga todo No sé qué vas a hacer el día que yo me muera A ellos sí les gusta que me hablen a estos ¿Y pizza? No, eso tiene mucha harina No voy a... No, tampoco Eh, quietos ahí, quietos ahí, quietos ahí Dame el celular Dame el celular Dale, dale el celular Toma, toma, toma La clave Dame la clave La clave 8-4-12 8-4-12 8-4-12 8-4-12 ¿Y esa clave? La cambié, mi amor ¿Y esa clave de dónde salió? Si no es fecha nuestra ni nada No, no, sé que no es fecha nuestra No me acuerdo dónde la saqué Pero la cambio siempre por si me roban Te están robando el celular Y le está dando tu clave Pero amor, está armado O sea, yo tengo que estar armada Para que vos me des tu clave, ¿no? Pero amor, no entiendo De qué te quejas Si es privacidad de uno Pero privacidad no existe Desde que estamos casados Está bien, nos casamos Pero somos individuos por separado No, no, porque el cura dijo en la iglesia Siempre, en cada momento Todo junto, todo separado La unión es todo Mira, hermano Toma el celular No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si le das el celular Lo vamos a matar No, es verdad, es verdad Sí, vamos a robar por allá Dale, hermanito, gracias Y ustedes dos ¿A dónde se piensan ir? No, lo que pasa es que Hay una situación incómoda Y no queremos ser parte de Típico de los hombres Ven en una situación incómoda Y se quieren ir No, quédese tranquilo Vamos a robar por allá No, no, terminan de robar acá mismo Ni el pedo No, está loco Es que todos los hombres son el... No Hijo, mami ¿Estás ocupado? Sí, pero dime Mira, se me cerró el Facebook Quiero entrar de nuevo Y me está pidiendo una clave Yo no sé eso ¿Vos lo sabes? No, mami Yo cuando te quedé la cuenta Tú misma pusiste tu clave Te lo hubiese dicho Así también la sabes vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, a ver A ver, hijo, por favor Que no me acuerdo A ver, intentemos Tapices gente cuadradupe Jesús, en ti confío Mami, ¿por qué no buscas En tu cuaderno? Ahí apuntas todo Ahí en mi cuaderno Seguro que está ahí Ahí vengo Claro Seguro que está por acá A ver, acá Por acá debe estar Ah, acá Facebook La ve tu conejita Mi amor, ¿a qué está? ¿Ves? Te dije A ver, dime cuál No, no Esto es personal Dame Ya me la sé Gracias ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Por suerte ¿Y tus nenes cómo están? Ella bien, bien Justo hoy a la mañana Lo llevé a... ¿A dónde era que lo llevé? ¿Y tu señora bien? Ella bien, bien, bien Por suerte Hoy arrancó Eh... ¿Qué era lo que arrancó? Rubén siempre con el mismo problema De la memoria Vos, boludo Acá tengo una tarjeta De mi doctor Anda a verlo Te va a ayudar Y contame ¿Cómo te fue con el doctor? Con el doctor Bien, bien Me solucionó el problema de mi vida, hermano Estoy bárbaro Qué bueno ¿Qué te recetó? Unas pastillas ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosas? Las pastillas ¿Cómo se llaman? Ah, las pastillas Son buenísimas ¿Viste cuando vas por la carretera Y mirás al costado ¿Qué hay? Casas No, casas, no Campo Campo, campo Lo que pisan las vacas ¿Qué es? Tierra Tierra, tierra Agarrás un poquito de tierra Lo pones en un recipiente Ese recipiente lo pones en el jardín ¿Cómo se llama el recipiente? Una maceta Una maceta Ahí está Plantás una semillita ¿Eh? ¿Y qué crece? Una flor Una flor Ahí vamos Una flor Esa flor que tiene como espinas Rosa Ahí está Rosa ¿Cómo se llama la pastilla para la memoria Que me recetó el... Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito que me voy... ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada ¿Por qué? ¿Y por qué no me decís nada porque salgo? Mira He aprendido que en una relación Hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar Querés ir a bailar Querés ir a disfrutar Puedes hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila Confiar en vos Y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¡Ay, por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Le me enseñan a la vecina de al lado? Sí, ella misma ¿Esa que trae al amante cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe Y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranqui Yo te espero ¿Sabés qué? Me acabo de acordar que hay que hacer mucho en casa Y no, 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 no ¡Ay, se muerde! ¡No me voy! ¡No me voy! No hubo necesidad de decirle que se quede Síguime para más consejos Cachetes ¿Vos no viste mis llaves? Tengo todo el día buscándolas Tengo que hacer un trámite Y no las encuentro ¿Y si yo no encuentro? ¿Qué te hago? Es un quiste, mami Dame una cosa, chiquito Vos estás hablando con tu mamá No estás hablando con un amigo No estás hablando con tus hermanos, ¿eh? Y esta cartera Aparte que tengo muchas cosas Los platos Sin faltarles Porque uno nunca sabe Cuando va a comer con gente Un librito por si me aburro Mi crema Hay que llevar la impresora también Para imprimir hojas Así como también imprimir la cara Si no me descongelas el pollo cuando vuelva Sí, porque ya me imagino que vuelvo Y no está descontelado el pollo Ay, no, ahí sí me voy a enfermar Obvio que también llevo mis platas hermosas Porque ya veo que vos acá no las regás Es que es así Cría cuervos y te sacarán los ojos Siempre me dijo mi madre A tus hijos críalos bien Ay, ¿sabes qué? Te voy a dejar también la escoma Para que me hagas una limpieza de la casa Ya que nunca haces nada Eso sí, te iba a decir Que seguramente vuelva tarde Porque me quedo haciendo karaoke con las chicas Porque nos encanta el karaoke Porque más allá de los momentos malos Que me hagas pasar Yo te quiero y te llevo siempre presente, hijo Ay, acá están las llaves Mira donde te escondiste Acordate de sacarme el pollo de la nevera, ¿eh? No tardo Podrido me tenés Todo el tiempo son discusiones con vos Yo me voy de esta casa Pero andarte ¿Qué venís a amenazar acá? Yo también estoy cansada ¿Y sabes una cosa? No te quiero volver a ver más en mi vida Sí, está bien, me voy a ir Y no me vas a ver en tu vida Pero ¿sabes qué? Siempre te vas a quedar sola Porque ningún hombre te va a querer con hijos Mira, el vecino con mis hijos Si hasta con vos acá adentro me ha querido Por un nudo de mía Gordi ¿Decís que este vestido me quede bien para hoy? Ajá Claro ¿Dónde quedó ese hombre que me llevaba del 1 al 101? Ese hombre que no me podía ver mal estacionado Porque hasta prueba de alconemia me tocaba ¿Dónde quedó ese hombre que roncaba para que el cuco no me asuste? Desde hoy, castigado Te voy a ignorar con el látigo de mi indiferencia No, no me ignores Porque mientras vos me ignorás Una testigo de Jehová quiere 5 minutos de mi tiempo ¿Eh? Mientras vos me ignorás La del McDonald's quiere agrandarme el paquete Mientras vos me ignorás La de los discos piratas me dice Papi, te la pruebo sin compromiso Y mientras vos me ignorás La del pollo me dice Papi, te pongo las patas encima del pescueso ¿Ah, sí? Mientras vos me ignorás El del gimnasio me dice Mami, hoy toca sentadillas Mientras vos me ignorás El que os quiero me dice Reina, tengo el huevo que te hace falta en casa Mientras vos me ignorás El carnicero me ofrece chorizo y lengua Y mientras vos te ignorás El plomero me dice Mami, tengo el tubo para ese empate Gorda, te queda hermoso Se ha vestido Ah, señor, me chupa un huevo tu opinión Gordo Ya llevamos dos semanas sin pelear, ¿eh? Ni lo di caso ¿Qué? Cada vez que haces eso Algo pasa, gorda ¿Qué tiene que ver? Son ideas luchas La palta es una fruta Debido a que cumplen las características Qué boludo Es una verdura Es una fruta, gorda Rubén, es una verdura Gordi, no me contradigas Es una fruta, tiene semillas ¿Pero cómo va a ser una fruta Si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces Obvio que sí No seas terco El limón no es dulce ¿Es una verdura, entonces? Eso es muy diferente ¿Por qué? Porque es amargo Igual que la pelo duro esa A la que le diste like a chef ¿Qué pelo duro, gorda? Ahora el señor no se acuerda Que tuvo ex, ¿no? Esto fue hace cinco años Gordi, superalo Sí, eso es lo que vos querés Pero yo nunca me voy a olvidar Que vos engañabas a tu él Pero si le engañaba Era con vos Ahora yo soy la culpable de todo No, no ¿Qué era el divorcio? ¿Qué divorcio? Que ni siquiera nos hemos casado Esto es porque no me amás, hijo de puta Sí, te amo, gorda Te felicito que me... ¿Me gritaste? No, no, mi amor ¿Por qué te cansaste de pelear? No, yo no me... Mira, dejá de perder el tiempo ahí Andá comprando una verdura Que me falta para el almuerzo ¿Qué verdura querías? ¡Una palta! ¿Qué resto, una verdura? Mi amor ¿Qué es lo que más te gusta? De mí, mi vida ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Esos ojitos chinitos Esa sonrisa encantadora que tenés Ese ser tan lindo que sos Y obediente Sobre todo obediente Qué lindo, mi amor Estoy enamorado Te amo ¿Y de mí? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? De ti De ti me encanta Ese cien pies que tenés tatuado Acá debajo del ombligo Que va más o menos de acá Hasta acá Hermoso Es la cesárea, imbécil ¿Cuál cien pies? Es una cesárea, imbécil ¿Cómo que la cesárea? ¡Ay, que no puede conversar nada! Hola, mi amor Llegaste Llegué ¿Y? ¿Conseguiste trabajo? ¡Conseguí trabajo, mi amor! Uy, qué bueno Porque yo no te pensaba Mantener un día más debajo En esta casa Por eso ya ni te preocupes ¿Y se puede saber De qué conseguiste trabajo? De seguridad En una tienda De traje de baño Para mujeres ¿Traje de baño para mujeres? Así es Y mira La dueña me regaló Estos lentecitos Porque dice que le caigo bien Me tiras esos lentes ahora Y te vas al cuarto Que yo nunca te mandé a buscar trabajo Pero me dijiste ¿Cómo no importa Lo que dijiste De esa lentecitos al cuarto? ¿Qué es tienda las mujeres? Por favor Que le van a la puta madre Ay, señor Te ruego Dame sabiduría Para entender a este hombre Paciencia Para tolerarlo Bondad Para tratarlo Amor Para perdonarlo Por todas las estupideces Que se manda a diario Este borracho No te pido fuerza, señor No te pido fuerza Porque si me da fuerza Lo mato Buen día ¿No te da vergüenza A vos levantarte a esta hora? No Porque yo en el fondo Soy buena gente ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado El dicho que dice Al que madruga Dios le ayuda? Sí Bueno Yo soy tan buena gente Que me levanto a las 11 Para que Dios ayude a vos